Estás en DataTV, en este bloque te vamos a presentar la nota realizada al disertante José Antonio Di Lorenzo de la Universidad de Kennedy. En la primera jornada de Cosmetología, Cosmediatría y Estética, evento realizado en la provincia de Formosa. ¿Una jornada exitosa realmente acá en Formosa? Bueno, el balance general me parece que ha sido muy positivo. Tengo que recontraagradecer a todo lo que se han molestado y lo que han logrado para que vengamos, tanto a Jerónima como al diputado, que ha venido y nos ha dado un apoyo muy importante. Se ha compenetrado mucho en el proyecto este. La gente, bueno, ustedes han visto la cantidad de gente que vino, no creí que fuera tanto, llegamos a una cantidad de gente muy importante, hicieron muchas preguntas, creo que están muy interesados en, y yo ahora voy a ver las posibilidades de que se traiga la carrera directamente a Formosa, voy a hablar con mis superiores de la universidad, para así hacer. Lo que sí ya pactamos entrar son los cursos de capacitación, que se invita a todas las personas interesadas en eso, que se van a hacer cursos de capacitación de un nivel universitario, para así ya les sirva como antecedente para su nivelación o para los cursos posteriores. El mayor informe lo pueden usarme a mí para informarse o entrar directamente a la página de la Universidad Kennedy, que es www.kennedy.edu.ar, en la parte de carreras a distancia, es una carrera semipresencial que tiene una parte presencial y una parte a distancia, ahí van a encontrar los programas y todas las vías de contacto. Cualquier cosa yo les dejo mi mail personal, es joseantonio.delorenzo.gmail.com Ahí me pueden hacer todas las preguntas que quieran y yo los diferiré a la parte de la facultad que corresponda. Un beso grande para todos los televidentes de Data TV, un beso grande desde acá Formosa, Andrea Guidone para ustedes, con cariño. Data TV, un beso gigante, los quiero hasta muy pronto, chau. Dale, un beso grande a toda la gente de Data TV y a toda la gente de Formosa, gracias. Data, Data TV, buena data entonces, un beso, chau, chau.